Pedro Prieto, el conductor de televisión, quien forma parte del programa Hoy, rompe su compromiso matrimonial con Jazz Reyes, la vocalista del grupo Playa Limbo. Repentinamente se terminó su relación sentimental y hoy ambos se concentran en sus respectivos trabajos. Se reveló que el conductor de Hoy y Jazz Reyes habían terminado su noviazgo. La pareja lo habría negado, pero es un hecho, su rompimiento. Pedro Prieto, quien es originario de España, no ha querido dar declaraciones al respecto y está enfocado única y exclusivamente en su carrera profesional y en salir adelante. También se reveló que Pedro habría estado internado en un hospital debido a que sufrió una fuerte depresión tras romper con su novia. Al parecer quien habría terminado el compromiso sería Jazz Reyes.